El día de las acciones contra el VIH SIDA, primero de diciembre, así que se van a realizar acciones para trabajar y poner de manifiesto que para eso justamente se eligen estas fechas, para que la población se concientice sobre esta patología, que bueno, es otra pandemia y por ahí una pandemia más silenciosa. Además, el VIH es una enfermedad que en sus primeras etapas no demuestra síntomas, entonces la persona no sabe que tiene VIH. Pero es importante que al menos una vez al año se realice el análisis, si tiene una conducta sexualmente activa, porque si deja pasar el tiempo, este virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, actúa sobre el sistema inmunitario de la persona y puede progresar a un SIDA, que es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para evitar esto hoy tenemos todas las herramientas, tenemos medicación, entonces tener VIH no es sinónimo de SIDA. La persona medicada puede llevar una vida completamente normal, pero necesita saberlo. Para esto la provincia de San Luis cuenta con lo que denominamos CEPAT, Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo, que funcionan todo el año, la persona puede acercarse a estos laboratorios, funcionan en los laboratorios de la provincia de San Luis, puede acercarse sin una orden médica, sin un turno previo y solicitar el análisis de VIH. En el marco de las acciones se va a estar en la Plaza Independencia, en el Hospital San Luis, en turno mañana y turno tarde, para que las personas se puedan acercar, hacerse un test rápido que, bueno, puede irse con el resultado en la mano. Entonces una rápida consulta, un test rápido, que no tarda más de 15 minutos, puede abrirle las puertas del sistema de salud y a la medicación, a los controles, y tener la posibilidad de saber y de esta manera tomar acciones de cuidado, como por ejemplo el uso del preservativo.